Buenos días, hoy es día de edición aquí en casa y también día de rodaje en la mañana ya estamos editando aquí y editando para diferentes empresas pero bueno, en una pausa activa que estamos haciendo acá, mire, la frontera Colombia abrió la frontera y Venezuela cerró, usted está de acuerdo ¿Usted está de acuerdo en que Venezuela abra las fronteras también? ¿Esto beneficiaría a Cúcuta o por el problema de salud público, de pronto no? Hoy es día de rodaje y estamos aquí en Zárate Hola, ¿cómo están? Jaca, los esperamos a todos Bueno, ya saben, a todas las chicas que les gusta vestir con accesorios bonitos, prendas bonitas aquí seguimos Ya prácticamente estamos desmontando, desmontando aquí todas las luces y todo porque ya se hizo la grabación pero pendientes que voy a compartirles historias de personas que grabaron detrás de cámaras Ah, eso sí, ya puedo hacer la de las pruebas No, se lo prueba ahí, pero va Yo tenía diez Y quería ser solo un Power Ranger Poder jugar Hasta tarde con mi vecino Julián Crecer Y un día enamorar a esa mujer Y así estar Por toda la eternidad Oh, no Todavía no sé muy bien como pasó Pero cada vez que pienso en vos Me siento triste y quiero despegar del suelo Hasta meterlo en tu cama Tocar tu ventana Poner una peli No la vemos nada Yo no pido nada más Estoy empalagosamente cursi hoy Estoy empalagosamente cursi hoy Oh, oh